Y tenemos que hablar de fe y esperanza en el medio del campo y estamos hablando de Colonia Domingo Mateu porque en el día de ayer, domingo 24 de septiembre se conmemoró el Día de la Virgen de la Merced y las cámaras de Canal 9 estuvieron allí. Venimos desde una novena a nuestra Virgen de la Colonia le decimos nosotros, nuestra patrona de la Colonia que es la Virgen de la Merced, María de la Merced donde justo este 24 de septiembre celebramos su festividad. Por eso hoy cayó domingo y bueno y también tenemos la alegría de que seis chicos de la Colonia están tomando por primera vez la comunión y seis bebés o chicos están siendo bautizados en este día tan especial para la Colonia porque se arma todo un festejo durante nueve días que estamos invocando la presencia de nuestra Virgen de nuestra patrona y hoy nos regala un día bendecido con casi sin sol, con un viento así que ideal como para pasar un día en familia. Bueno, se fundó más o menos en el año 55 según la leyenda yo soy el primer bautizado de la Virgen de la Merced. ¿Muchos devotos de la Virgen de la Merced? Bastante, usted está viendo. Y bueno, ¿desde ahí todos los años? Desde ahí todos los años tradicionalmente y hoy bueno nos cayó domingo pero nosotros tradicionalmente respetando el peregrino y gente que viaja de lejos lo hacemos el mismo día que cae, así que caiga día lunes. Sí, mire, le digo un poquito sintetizando hoy yo estoy cumpliendo 37 años acá en la Capilla y muy contento, muy satisfactorio trabajar para Dios, para la comunidad y muy agradecido por toda la gente el grupo que me acompaña, que trabaja y bueno, que sigamos adelante firme y unido y es lo posible hacerlo más grande. Tengo 79 años, recién cumplido. ¿Nacido y criado acá? Sí, nacido y criado. Y mis abuelos donde yo estoy en el año 1929 están ahí. Después fue de mis padres y después fue... Contanos un poquito de los oficios que realizaste. Y bueno, agricultor fui... Mamé de mis padres y después seguí agricultor y trabajaba, compré un camión y trabajaba el camión fleteando algodón cuando era algodón en bolsa y los fin de semana o cuando terminaba la campaña me dedicaba a fletear animales y después seguí otra vez de vuelta con la agricultura y en el año 82 puse carnicería hasta el 92. Y después vinieron las crecientes y tuvimos que abandonar todo. Y siempre en el campo, siempre. Hasta hoy yo no me hallo en el pueblo. ¿Cuántos hijos? Seis hijos. Tengo cuatro hijos, mujeres y dos varones. ¿Sos un devoto de la Virgen de la Merced todos los años venís? Devoto de la Virgen de la Merced devoto de la Virgen de Itatí porque soy una persona de mucha fe. Mucha fe. Y sigo siendo que la fe llega donde no llega la medicina. Esa.